Hola, hola, hola. Ok, gente, en esta ocasión les traigo un poco de la info de Roblox en general, ¿no? Estamos hablando acá de los creadores, así es. Mientras que estaba buscando un poco del tema del Boulderman, o el constructor para los amiguis. ¡Ja! ¡GAY! Descubrí que el Boulderman era la cuenta secundaria de David Pausowski, uno de los creadores de Roblox. Así que dije, ¿por qué no hacer un video de eso? ¿No? Así que ahora en esta ocasión les voy a explicar un poco o la historia de los creadores de Roblox. En este caso, David Pausowski es uno de los creadores de Roblox junto a Eric Keisel. Nació, David Pausowski nació el 20 de enero de 1963. Bueno, obviamente fue conocido por fundar Roblox con Eric Keisel. También tiene cuatro hijos y actualmente reside en Portola, Bachel, California. Si alguien lo quiere ver a visitar, bueno, ahí está. Después le pasó la dirección, todo trancas. Somos altos amigos, o sea, tengo un teléfono también. Envían los mensajes y yo les digo, les digo el teléfono, todo. Así que nada, si ya saben, ahí les mando el teléfono y ahí sí se comunican con él si quieren. Fallas técnicas, espere por favor. Bueno, acá les voy a hablar un poco de la historia también. Antes de desarrollar Roblox, Mausowski fundó una compañía en la cual hizo, o sea, creó un simulador físico que luego vendió a millones de copias y las cuales se inspiró para Roblox. Después la compañía fue vendida por 20 millones de dólares, se convirtió en el vicepresidente gerente, o sea, ok. Y después dentro de un momento renunció y bueno, que hizo desarrollar su propio, digamos, plataforma. En el cual desarrolló Dynablox, que bueno, o sea, antes Roblox se llamaba Dynablox, así que ya saben, o sea, cómo fue la cosa. Junto a nuestro querido cofundador Eric Keisel, así que ahí ya saben un poquito de la historia del querido David Pausowski. Ahora vamos con Eric Keisel. Bueno gente, en esta ocasión no tengo un poco de la historia de Eric Keisel, pero lo que sé es que nació el 16 de diciembre de 1977 y murió el 11 de febrero de 2013. Bueno, obviamente era un cofundador, un administrador, también un ex vicepresidente de Ingeniería de Roblox. Era bastante activo al sitio web, pero rara vez jugaba a un juego, así que no, si alguien tenía la posibilidad de jugar con él, mis felicitaciones, mis felicitaciones. También, bueno, Eric falleció debido a un cáncer, como dije antes, y la verdad me sorprendió bastante que falleció era muy joven, porque cuando falleció tenía 45 años. El dato importante es que el 12 de febrero de 2013, 7 personas se reunieron para llorar la muerte de Eric Keisel y muchas de esas personas se disfrazaron del personaje de Eric Keisel. O sea, imagínenselo. También, el 15 de febrero de 2013, Roblox creó una camisa llamada Camisa Oficial de Eric, en memoria de Eric Keisel. La camisa salió a la venta 8 días después. Después, o sea, es uno de los objetos que creo que son más ilimitados, por no decir rarísimos, de todo Roblox, ¿no? También salió, bueno, no es que salió, sino que el sombrero que tenía Eric Keisel, lo verificaron para que diga Eric Keisel's hat, o sea, en memoria de Eric también. Y lo puso a la venta por un corto tiempo también, o sea, literalmente fueron dos objetos que seguro que en ese momento eran hiper limitados. Igual ahora ya no se pueden comprar, así que imagínense lo ilimitados que serían. Y eso fue todo lo que descubrí de Keisel. También, que no solamente eso, sino que, por ejemplo, David Walsowski me sorprendió, pero solamente tenía 23.000 seguidores. Comparado que es uno de los creadores de Roblox, me sorprende la cantidad que tiene, o sea... Yo pensé que tendría como, no sé, un millón mínimo, pero no, o sea, me sorprende. Y no solamente eso, sino que Eric Keisel también tiene 57.000 seguidores. Obviamente me sorprendió la cantidad de seguidores que tienen estos creadores de Roblox, pero bueno, yo supongo que es porque Roblox es una plataforma más para chicos, y los chicos literalmente solamente lo juegan y no investigan o indagan el tema de cómo es la plataforma o quiénes fueron los creadores de Roblox, ¿no? Igual creo que prácticamente nadie lo haría, pero no sé, o sea, a mí me llamó la atención ver esto y me sorprendió, la verdad. Pero bueno, o sea, hasta acá voy a dejar el video, gente. Espero que les haya gustado. Y bueno, nada, supongo que nos vemos hasta la próxima. Espero mañana. Espero que sea mañana. Y bueno, nos vemos, gente. Chau, chau. Chau, chau. Chau. ¡Gracias!